En el Congreso del Estado se analiza una iniciativa para adicionar la Ley de Educación del Estado de Guerrero y establecer protocolos de seguridad en escuelas de nivel básico y medio superior que impidan que los menores se entreguen a personas sin autorización de los padres o tutores. La propuesta señala que actualmente no existe en la legislación local alguna referencia a la protección de los menores desde el momento en que abandonan el centro escolar ni en el trayecto a su domicilio. Ante esto, se propone que las autoridades educativas establezcan protocolos de seguridad para cerciorarse de que las niñas y niños se encuentren protegidos tanto en las instalaciones educativas como en el trayecto de regreso a sus hogares, así como proporcionar la información necesaria a los padres de familia para que en conjunto garanticen el bienestar de los menores. Legislando por las niñas, niños y adolescentes, tu Congreso. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.